3, 2... Estamos transmitiendo desde los estudios de Blu Radio en el Complejo de Caracol Televisión en Bogotá, Colombia. Usted puede escuchar esta nueva alternativa radial, sintonizando 96.9 FM en Bogotá y muy pronto en otras frecuencias para las demás ciudades. Aquí y en el resto del mundo, la potente señal de Blu Radio entra a cualquier dispositivo con conexión a Internet a través de blueradio.com. El proyecto se empezó a gestar hace más de un año, con la construcción de los estudios y las cabinas, la consecución de la frecuencia y la búsqueda del talento. Yo cuento con un equipo de 13 operadores, entre operadores de máster, grabadores y productores de audio. Tenemos un staff de 10 productores de contenidos para los diferentes programas del día. Y ya viene todo el tema de talentos, que es otro tema. Blu Radio sale al aire con toda su parrilla de programación. Reconocidos líderes de opinión imprimen su sello personal para acompañar la más exigente agenda informativa. Implementos somos una alternativa, con una postura diferente. Vamos a tener mucho análisis, mucho debate, muchos especialistas. O sea, es un contexto diferente un poco. O sea, le quitamos un poco a la carga pesada de información y de noticias y le damos un poco más espacio al debate y al análisis. Néstor Morales es el director de Mañanas Blue. De 5 de la mañana a 12 del mediodía, el programa entrega información y análisis. Héctor Abad Fazio Lince, que es el muy reconocido y querido escritorio antroqueño, que va a estar desde Medellín. Está Felipe Zuleta, está Nicolás Uribe, Eduardo Pizano, Aurelio Suárez, Héctor Riveros, Laura Gil, Eduardo Pizano. No sé, dejo unos por fuera, creo. Un equipo muy, Marían Pons, por un equipo muy, muy heterogéneo. Que saben de lo que hablan, con los que vamos a opinar y a debatir permanentemente. Para que al final el oyente se quede con una verdad, la suya, no irla impuesta por ninguno de los opinadores, entre comillas, de la radio. Mañanas Blue se compromete con la verdad. Por eso tiene todas las voces, para que usted porje su propia opinión. Nosotros no somos jueces, nosotros queremos mostrarles lados de la opinión para que ustedes tomen sus propias decisiones. Pero aparte de eso, es un espacio de contexto. Y todos quienes estamos sentados en la mesa, queremos que usted que esté en su casa, que vaya en su carro, que esté en su oficina. Escuche contexto y usted tome su propia decisión. Esa es la apuesta de Blue. Los grandes descubrimientos se hacen sentir, así como la inmediatez con la que se producen las noticias. Blue va a ser una emisora que va a tener una cadena, que va a tener 24 horas de opinión, entretenimiento e información. Y eso implica, cada 30 minutos, estar llevando información de Colombia y del mundo. A las 12 y 15, la capital colombiana es protagonista. Con el espacio Vive Bogotá, donde se discuten los temas que afectan a los ciudadanos. La idea es que interactuemos de manera permanente, todos los días, la posibilidad de que el oyente nos proponga temas, nos hable de denuncias, nos haga sugerencias, se queje, lo que no le guste también, por supuesto, también nos lo haga saber a través de la cuenta y el aire lo vamos a decir. Comenzando la tarde, Blue Radio asume la agenda en tacones, de la mano de Mónica Rodríguez, Alexandra Pumarejo, Flavia Dos Santos y Juanita Kremer. Un programa para ellas, que ellos no pueden dejar de escuchar. Mi rol en este programa va a ser exactamente de polemizar, de tratar de traer los puntos de vista que la gente muchas veces le da pena decirse lo que le da pena, un poco comentar al aire o ventilarlos. Todas las mujeres van a tener un sitio para donde ir a la hora del almuerzo. Muchas veces uno está como desparchado y no tiene amigas con quien almorzar. Aquí de lunes a viernes siempre van a tener cuatro amigas divertidísimas que van a decir las cosas como son o como no son. Y yo soy la joven que estoy en novia, pero que estoy aprendiendo un poco, vengo a traer algo de recomendaciones musicales también. Y nada, es echar carreta con mis amigas y buscar consejos, porque uno a veces está desesperado. No puedo hablar con la familia porque si no le coge rabia al novio, esposo o amiguito especial que tenga. Bueno, Agenda en Tacones es un programa que aparentemente suena para las mujeres, pero no estoy segura que los hombres van a querer saber exactamente qué tanto hablamos las mujeres. Ellos siempre han tenido esa intriga. Vibrante es también el blog deportivo que alegra los corazones de los hinchas y que propicia el debate. Acá vamos a hacer mucho énfasis en el deporte internacional. La gente está totalmente metida con Real Madrid, con Barcelona, con la Champions League, con lo que pasa en el automovilismo, en Fórmula 1, con lo que pasa en La Carte, con lo que pasa en Daytona, con lo que pasa en todos, todos los deportes. Vamos a estar dándole un paneo general al fútbol del mundo. Tenemos voces nuevas, tenemos voces diferentes y tenemos unas voces que están totalmente atadas a redes sociales. Eso es muy importante. Siempre vamos a estar pendientes de lo que nos está contando la gente, de lo que la gente nos discute y de lo que la gente quiere proponer para que nosotros generemos debate y para que ellos también hagan parte del debate. A partir de las 4 de la tarde, La Voz del Pueblo se hace sentir en Voz Póplica. Es un programa que va a tener mucho humor, mucha realidad y sobre todo, lo más importante, muchísima información. Están entre otros el hombre de las 30 mil voces, que es Camilo Cifuentes. Tenemos a Oscar Ivane, que es un humorista que además tiene el país metido en la cabeza. Tenemos a Albruto Salpicón, tenemos a Diana Salgado, a Mario Auxilio. En la noche, Diego Carvajal se sube en la nube para aterrizar la tecnología a los pies de los oyentes. Mire, la idea de la nube es compartir con cada uno de los usuarios que nos oye el concepto de que la tecnología no es una vaina por allá en la nube, sino que muy por el contrario es algo que cargamos entre el bolsillo y que sin darnos cuenta nos cambió la vida. Llega el fin de semana con un plan relajado de la mano de María Clara Gracia y Tito López. La cita es en Blue Jacks. Vamos a hacer una primera hora de noticias, un resumen muy pequeño donde la gente quede informada y conozca distintos puntos de vista y las tres horas siguientes vamos a tener entre información, pero mucho entretenimiento. Todos los programas, todas las entrevistas, todas las voces están disponibles en blueradio.com, gracias a una poderosa herramienta digital. Escúchenos porque además, miren, además de lo que vamos a tener en radio, vamos a tener un portal de internet increíble. Es un portal en el que van a tener todos los audios de lo que está sucediendo en la radio. Ustedes escuchan una entrevista, inmediatamente la van a encontrar en el portal de internet. Ustedes escucharon algún segmento de humor que tuvimos en la tarde en Voz Populi y lo pueden volver a escuchar en el momento que quieran, en el dispositivo que quieran y a la hora que lo deseen. Queremos que siempre estén con la máxima cantidad de contenidos disponibles y siempre a su medida. El radio está lleno de aspiraciones y tiene mucho camino por recorrer. Pues que nos acompañen y van a ver que llegan por primera vez y estamos seguros que se van a quedar con nosotros. Nosotros queremos que nos metan en su dial, en los carros, en los radios electrónicos. Ese es nuestro primer reto, que nos consideren una opción. Vamos a intentar hacer algo diferente, vamos a ser profundamente respetuosos con la gente, vamos a tener una gran dosis de interacción con nuestros oyentes a través de las redes sociales. Entonces, sintonícenos mañana, estos días. Sabemos que es un trabajo de todos los días, de mucho tiempo, pero vamos a intentar meternos en el corazón, en el dial de los colombianos. Vea, escuche y sobre todo, sienta la nueva alternativa de la radio, Blue Radio.